Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la segunda parte de la Kia de Seraph, el Mago Ascendente. En esta segunda parte voy a centrarme en explicaros toda la información que debéis saber con el campeón in-game. Os explicaré sus trucos, secretos, combinaciones, estrategias, estilo de juego, etc, etc, etc. Para aquellos que me conozcáis me presento brevemente, mi nick es FraudLayer, es el nombre de mi canal en youtube y también es el nombre que tengo como jugador invocador de League of Legends. En la temporada 2017 alcancé el nivel en las claves de solo queue de diamante 2 y menos del 0.2% de la comunidad de jugadores de League of Legends ha alcanzado un nivel tan alto dentro del juego, por lo que dudo que seas capaces de encontrar un mejor maestro en toda youtube. ¿Quieres aprender a jugar a Seraph? Has llegado al lugar indicado. Quédate, presta atención y aprenderás. Decir que mi guía de Seraph está dividida en dos partes. La parte 1, cuyo línea encontraréis en la descripción del vídeo, en la cual me centro en explicaros toda la información que debéis saber con el campeón pre-game. Breve descripción de sus habilidades, runas, estilo de invocador e itemización. Y la parte 2, que estáis viendo ahora mismo, en la cual, como ya os he comentado, me voy a centrar en explicaros toda la información que debéis saber con Seraph in-game. Trucos, secretos, combinaciones, estrategias, estilo de juego, etc, etc, etc. Para dominar al campeón, deberéis visualizar las dos partes de esta guía. Parte 1, link en la descripción del vídeo, información pre-game, información más teórica. Parte 2, la estáis viendo ahora mismo, información in-game, información más práctica. Decir además que esta guía de Seraph es parte de la gran enciclopedia de League of Legends desarrollando, en la cual estoy guionizando a todos los campeones del juego, por lo que si tú estás interesado o interesada en aprender a dominar a otros héroes o heroínas de League of Legends, ve a mi canal, Frau Lajor, listas de reproducción, la gran enciclopedia de League of Legends, y allí encontrarás guías de esos héroes o heroínas de los cuales tú estás interesado o interesada en aprender a dominar. Con todo esto dicho, acabada finalmente la presentación, vamos al grano a lo que nos interesa. La segunda parte de la guía de Seraph. Trucos, secretos, combinaciones, estrategias, estilo de juego. Primero de todo, comencemos con sus habilidades de forma individual, y voy a enseñaros todo lo que puede hacer Seraph con ellas. La pasiva de Seraph es la sobrecarga de maná. Cada X segundos, Seraph, la sobrecarga de maná, y su siguiente ataque básico le recuperará una pequeña cantidad de maná. Si el ataque básico es contra un campeón enemigo, la recuperación de maná será mucho más elevada que si fuera contra un súbito, monstruo neutral, monstruo épico, etcétera, etcétera, etcétera. Primero de todo, Seraph es un campeón de género bombardeo. Es un mago que tiene muchísimo rango con sus habilidades y va a utilizarlas una y otra y otra vez para desgastar a sus enemigos y acabar con ellos. Y por lo tanto, es muy común que Seraph se quede sin maná. Por lo tanto, debéis aprovechar esta pasiva siempre que sea posible. Siempre que esté disponible, realizad el ataque básico con la mayor preestreza con la mayor premura, porque la pasiva se reiniciará y cada X segundos te volverás a recargar y por lo tanto, siguiente ataque básico, más maná. Es imprescindible que lo aprovechéis, sobre todo en la fase de líneas, donde es muy común que en los primeros compases de la partida, vuestro maná simplemente se vacie a la velocidad del rayo. Ahora mismo estoy en el nivel 6, si miráis lo que cuesta cada habilidad de Seraph, os dais cuenta de que con lanzar un par de habilidades me voy a quedar sin maná. Y esto a nivel 6. Ahora bien, no siempre va a ser posible dar ese ataque básico en la fase de líneas. ¿Por qué? Porque el campeón enemigo es más fuerte que vosotros en combate a melee, el campeón enemigo, si os acercáis mucho, os puede atrapar con su rango y acabar con vosotros. En definitiva, no va a ser siempre posible utilizar ese ataque básico de forma natural o normal. Yo lo que os recomiendo es que os guardéis siempre una guard del trinquete amarillo para guardear los picuchillos, los que tenéis en vuestro lado del mapa, ya sea si salís del lado rojo o salís del lado azul. ¿Para qué? Para, desde vuestra torre, desde una zona segura, poder dar un ataque básico contra los picuchillos y recuperar maná. Terriblemente útil. Además, Seraph, en referente al guardeo, digamos que los primeros compases de la partida no tiene que guardear tanto como otros campeones, porque como tiene tantísimo rango, es muy común que siempre estés en una zona segura, que siempre estés cerca de tu torre y, por lo tanto, a no ser que estés jugando aquí, realmente no te van a gankear, no te van a matar. Decir además que los gankeos por regla general contra Seraph suelen ser por la espalda. ¿Por qué? Porque son muy sorpresivos y normalmente no los vas a poder evitar. Es muy común que si estás bajo torre, intente venir al jungler por la parte trasera y gankearte y de esa forma acabar contigo. Por lo tanto, si tienes guardeadas las zonas por las que te puede entrar el jungler, simplemente tú podrás prever esos gankeos y reaccionar. Si no, mal asunto. Ahora bien, cuando hay que hacer ataques básicos y está la opción de atacar a un campeón enemigo o atacar a un súbito, yo siempre os voy a recomendar que ataquéis a un súbito, que no ataquéis al campeón enemigo, porque es un riesgo que realmente no deberíais correr. Acercarse a un campeón enemigo es ponerse en su rango. Si te pones en su rango, te va a atacar, va a saltarte, te va a lanzar sus habilidades. En definitiva, vas a recibir daño. Y Seraph es un campeón que no aguanta mucho. Por lo tanto, riesgo que no podéis permitiros correr. Si podéis dar el ataque básico, digamos, sin repercusiones, sin que el enemigo pueda contraatacar o atacaros directamente, vale. Pero si no, mejor un súbito, mejor la seguridad, mejor seguir utilizando nuestras habilidades con largo alcance para destrozar a los héroes enemigos. Pasamos ahora con la Q de Seraph, el pulso arcano. Seraph cargará una potente onda de energía. Al liberar esta habilidad, es decir, al dejar de mantener pulsada la Q, dispararás el rayo, el pulso arcano, infligirás un daño de área en línea recta. Y si tú no quieres disparar esta habilidad, simplemente dejas que expire el tiempo de carga y recuperas la mitad del mana que utilizaste para intentar lanzar esta habilidad. ¿Por qué no la has lanzado? Descripción rápida a grosso modo. Esta habilidad puede atravesar paredes de forma muy sencilla. Por lo tanto, buscad siempre sorprender a los enemigos. Tenéis muchísimo rango, por lo que es común que acabéis golpeando a los enemigos por sorpresa, de forma inesperada y que realmente reciban el daño sin poder hacer nada. Y por lo tanto, siempre agudizad el ingenio. Un truco muy bueno, que a mí me gusta usar con Seraph, más avanzada la partida, es que cuando cambias el trinket, utilizar el trinket azul. De esa forma puedes guardear desde una distancia muy elevada, ve a los enemigos y a raíz de ahí utilizar tu pulso arcano para impactarles. Simplemente es terriblemente útil. Además de que Seraph es un campeón que no debe hacer fake check. No debe entrar en los arbustos bajo ningún concepto, porque ahí puede estar todo el equipo enemigo y explotar en mil pedazos. Hacer fake check es una muy mala idea. Ahora bien, el pulso arcano suele ser la primera habilidad que te maximizas y por lo tanto lo que más vas a utilizar en la fase de líneas. Cuando estás en fase de líneas y vayas a disparar el pulso arcano, si el jugador enemigo es bueno, te va a obligar a tomar una decisión. Utilizas el pulso arcano para golpear a la oleada de súbitos enemigos y por lo tanto poder avanzar la línea y farmear, o intentas golpear al campeón enemigo, jugador enemigo que se está moviendo y que realmente puedes fallar el tiro de habilidad. Siempre te van a obligar a tomar esta decisión. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Siempre golpea a la oleada de súbitos. Nunca al campeón enemigo. ¿Por qué? Porque esta habilidad es un disparo de habilidad y lo puedes fallar. Y si lo fallas, el daño es cero y pierdes 100 de mana. Vaya hombre, has perdido 100 de mana. ¡Qué mala suerte! Te has quedado sin un quinto de tu mana total. Y todo por intentar golpear a un campeón enemigo que era muy posible que acabara esquivando tu Q. Y si tiene alguna habilidad para moverse, deslizarse, no es que fuera muy posible. Es que no le ibas a golpear. Por lo tanto, has perdido mana. ¡Malo! Intenta siempre golpear a la oleada de súbitos. Y intenta siempre avanzar lo más posible la línea. ¿Por qué? Porque vas a farmear muy fácilmente. Las habilidades de serar son de daño de área. Tienes una cantidad de daño de área simplemente arrolladora. Vas a presionar al adversario por el hecho de que tus súbitos van a hacer como un pequeño ejército, como un pequeño escudo en el cual te puedes resguardar hasta cierto punto. Y por lo tanto, el enemigo es muy común que a raíz de ahí esté bajo su torre. Y cuando el enemigo esté bajo su torre, ya sí puedes intentar golpearle con un par de habilidades tuyas. ¿Por qué? Porque ahora el campeón enemigo tiene que estar centrado en farmear. Y si tiene que estar además centrado en esquivar tus habilidades, le estás poniendo más de un aprieto y puede llegar a perder bastante last hit. E incluso cuando el enemigo vaya a hacer last hit a alguno de tus súbitos, le puedes golpear. ¿Por qué? Porque sabes en qué posición estará y por lo tanto es ya muy posible que le impactes con tus habilidades. Así es como debes utilizar las habilidades de Sheriff en fase de líneas. Principalmente la Q, el pulso arcano. Además, intentad siempre encontrar la línea recta. ¿Por qué? Porque es muy común, por ejemplo, cuando estáis en líneas como la top lane o la bot lane, que la línea recta no esté tan clara. Que sea incluso difícil apuntar. Por lo tanto, intentad siempre posicionaros de forma que encontréis la línea recta. Porque de esa manera será muy sencillo impactar contra múltiples campeones enemigos y hacerles gran cantidad de daño. Siempre la línea recta. Y por supuesto, buscad a más de un objetivo, que la habilidad es daño de área. Aprovechémosla. Ahora, también con la Q, como tiene tanto rango y pasa a través de todo el mundo, debéis intentar impactar al AD Carry enemigo. Es fundamental. ¿Por qué? Porque normalmente va a recibir muchísimo daño. Normalmente va a tener que retirarse en un par de habilidades que estés utilizando. Y por lo tanto, ya conseguís ventaja de cara a las teamfights. Y a raíz de ahí, ya tu equipo puede hacer su engage, presionar a los enemigos. En definitiva, siempre intentad buscar cuando haya que asediar, cuando haya que iniciarse una teamfight, impactar sobre el AD Carry enemigo. Os dais cuenta de que lo va a pasar bastante mal. Ahora, pasamos con la W de Seraph. El ojo de la destrucción. Tiene menos rango que la Q de Seraph, pero es un target de daño de área, el cual inflige más daño en el centro y ralentiza. Si la ralentización, si habéis impactado al campeón enemigo con el centro de estabilidad, la ralentización será mayor. Descripción rápida, grosso modo. Habilidad que también se puede utilizar a través de las paredes. Terriblemente sencillo. Además, os dará una pequeña visión, por lo que podéis fácilmente detectar enemigos. Esta habilidad, por esa pequeña visión que os da, se puede utilizar para hacer fake check, es decir, bueno, fake check no, para hacer scouting. Perdón, me he equivocado con la descripción de la descripción, idioma, lenguaje, lolero. Para hacer scouting. Scouting quiere decir mirar en los arbustos desde larga distancia y no tener que entrar en ellos de frente. Y de esa forma, ya sí puedes pasar por ahí. Podéis utilizar esta habilidad para eso, aunque cuesta mucho maná. Cuidado. Ahora, es una habilidad que es a priori muy sencilla de acertar, muy sencilla de utilizar. Tiene menos rango que la Q, pero os tenéis que acercar un poquito más. Porque tiene menos rango, evidentemente. Me repito un poco. Ahora, cuando estéis en fase de líneas, esta habilidad intentad utilizarla sobre los súbitos magos. De esta forma, impacto, daño de área, viene la Q y os formáis todos los súbitos magos sin ningún tipo de problema. Ahora bien, la W de Seraph, por su ralentización, suele ser óptima para preparar combos de habilidades. Es decir, utilizarla directamente, ralentizar al enemigo y luego podéis golpear con la Q, que vendría a ser su primer combo más básico. Utilizas W, ralentizas, usas la Q. Impacto doble, daño extra. Perfecto. Ahora, pasamos con la E de Seraph. El orbe impactante. Es un disparo de habilidad de un alcance elevado, largo, como es costumbre en Seraph, de gran rango. El campeón lanzará el orbe, impactará sobre el primer objetivo, enemigo o neutral. Le infligirá daño y la aturdirá. Solo impacta contra el primer enemigo. Por lo tanto, intentad siempre que el objetivo al que queréis impactar sea el que vais a impactar. Porque es muy común que alguien se ponga en medio. Es decir, por ejemplo, estáis en la Midnight, nos está gankeando Nautilus y os está enfrentando a un Zed. Tenéis que intentar impactar a Zed, pero es muy común que si estás muy cerca de ti, Nautilus se ponga en medio e impactes a Nautilus. Y por lo tanto, Zed, que es quien tiene el daño, que es quien realmente te va a matar, vaya por ti. Afinad puntería e intentar impactar al objetivo al que deseáis. Si un enemigo se puede poner en medio, simplemente reservad un poquito más la habilidad. Ahora, esta habilidad también se puede lanzar a través de las paredes, tiene muchísimo rango, es muy sorpresiva e intentad utilizarla de forma agresiva. ¿Por qué? Porque si aturdís al enemigo, cae todo el combo de Seraph. Y ahí va una cantidad de daño muy elevada. Este vendría a ser el combo básico con Seraph que debéis intentar utilizar para hacer daño a los enemigos. Pero en la fase de líneas yo no recomiendo que gastéis la E a la ligera. ¿Por qué? Porque es vuestra única habilidad defensiva. Por lo tanto, cuidado con esto. De forma sorpresiva, perfecto. Si no, el enemigo puede saltaros de frente, cuidado. Pasamos ahora con la ultima de Seraph, el rito arcano. Te vas a anclar, vas a obtener un rango elevadísimo y tienes varias andadas de energía que puedes utilizar. Esta habilidad tiene diversos usos. El primero de todos es moverte hasta una línea enemiga y utilizar la habilidad para atacar al adversario, atacar al enemigo. Es decir, conseguir realizar un gankeo exitoso. Luego, esta habilidad también se puede utilizar para influir en las teamfights desde una distancia muy elevada. También puedes utilizar esta habilidad para salvar a un aliado que esté siendo perseguido por múltiples enemigos, porque las andadas de energía revelan las zonas. Y de esa forma, tú puedes disparar contra los enemigos, saber que les estás impactando y dar información a ese aliado que está escapando de una situación más límite y que sepa por qué camino debe seguir. Mucha gente, al acabar un combate, puede verse emboscada, puede verse atrapada. Si tú le revelas dónde están los enemigos, ya puede reaccionar. Si no lo sabe, mal asunto. Ahora, esta habilidad también se puede utilizar hasta cierto punto para robar bonos, como son el rojo o el azul. ¿Por qué? Porque llegas a ellos. Simplemente llegas a ellos y, como habéis comprobado, con la ultimate en el nivel 6 le he infligido la mitad del daño. Terriblemente útil. También es muy útil para, si estás continuado con el jungler, poder atacar al jungler enemigo, porque se va a ver tu jungler cubierto por tu ultimate. Y de esa forma puede iniciar combate contra el jungler enemigo y saber que va a ganar normalmente. Ahora, Seraph, con su combinación de habilidades de Q, W y ultimate, también es muy bueno para robar los bonos de el señor Nashor y el señor dragón. ¿Por qué? Porque es muchísimo daño concentrado en un periodo de tiempo muy corto. Además de que si tú utilizas tus habilidades cuando el equipo enemigo esté intentando acabar con el valor Nashor, es muy común que cunda el pánico, porque es muchísimo daño de área concentrado en un único punto. Y normalmente los enemigos van a estar en esta zona. Por lo tanto, terriblemente útil. Decir además que Seraph, con la W y con la E, puede bloquear zonas. ¿Qué quiero decir con bloquear zonas? Bloquear zonas. Pues lanzar la habilidad para que el enemigo no pase por determinada zona objetivo. Y de esa forma cubrirá tu equipo, por ejemplo, si estáis intentando acabar con el Baron Nashor. Terriblemente útil en ese sentido. Ahora, Seraph, en referencia a su estilo de juego, que ya lo he comentado muchas veces, se basa en desgastar y acabar con los enemigos. Yo lo que os recomiendo en la fase de líneas es que juguéis lo más rápido posible, que intentéis siempre golpear, 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 que nunca intentéis rematar al adversario. Y que llegado a determinado punto, si sentís que el enemigo ya ni siquiera puede acercaros a vosotros, porque le vais a matar, intentad utilizar la E para acabar con él. Pero no lo uséis a la ligera, porque jungla del enemigo puede aparecer y problemas. Si sentís que ya ha llegado el momento de acabar con él, realizáis todo el combo de WQ y le rematáis. Si se escapa, podéis utilizar la ultimate. ¿Para qué? Para rematarle. Aunque siempre dependerá de vuestra puntería. Otro uso que tiene la ultimate en la fase de líneas es simplemente el adversario llega, no tiene recuperación. Por ejemplo, es Twister Fate, el campeón al que nos estamos enfrentando. Utilizas la ultimate, le impactas en repetidas ocasiones y ya se tiene que volver a la base. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin puntos de vida. Muy útil en ese sentido. Decirle además que con el rito arcano puedes matar enemigos que estén muy bajos de vida en áreas muy grandes. Muy común que acaba un combate, el enemigo se está baqueando en un arbusto, activáis el ultimate, golpeáis al enemigo con el ultimate y lo acabáis matando. Por lo tanto, intentad aprovechar siempre el rango de Seraph. Tanto rango es muy útil, pero usadlo, usadlo, usadlo una y otra vez y por supuesto no os acerquéis al enemigo. Seraph es un campeón que por regla general va a intentar buildearse todo el daño que pueda. No tiene ningún sentido la defensa. Por el hecho de que el héroe realmente si te atrapan a melee te van a matar. Y por lo tanto no compres defensa. Ataque, ataque, ataque. Además, con sus estritos de invocador tiene diversos trucos. Por ejemplo, con el flash tú puedes aumentar el rango que tienes con la Q y también con la E y por supuesto con lo W, evidentemente. ¿Por qué? Porque es un pequeño saltito que das, aumentas el rango, impactas sobre los enemigos, acabas con ellos. Ahora, también puedes utilizar el Fantasmal para ganar velocidad de movimiento y al correr más, evidentemente llegas antes contra los enemigos y por lo tanto también consigues un extra de rango. Mientras estás cargando, el Fantasmal te permite acercarte a ellos y normalmente huirán de ti. Muy, muy útil. Por si fuera poco el Fantasmal te permite correr en dirección contraria si el asunto se pone un poquito feo. Ahora, recuerda siempre que con Seraph, cuando ya, digamos, el enemigo esté desgastado, tu volada de subito se está golpeando a la torre enemiga, no te quedes aquí pegándole a la torre. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque Seraph es un campeón que tira las torres muy lento y por lo tanto es una cantidad de tiempo preciosa que estás desperdiciando y encima te estás quedando en una posición muy vulnerable. En vez de eso, empieza a moverte entre las líneas, hacia la top lane, hacia la bot lane, haz un roaming y presiona a los equipos enemigos. De esa forma estás jugando bien. Ahora, cuando tú estás moviéndote hacia la top lane, hacia la bot lane, no tiene siempre todo que acabar en kill. En ocasiones descargar un par de habilidades, sobre todo en la bot lane, suele ser lo bastante decisivo como para que tu bot esté ganada, o tu top esté ganada. También, como ya te he comentado, puedes irte con tu jungler e invadir buffos enemigos, pero siempre intenta desgastar, desgastar, molestar. Ahora, composiciones de equipo en las cuales Seraf encaja. Normalmente, las composiciones de AOE brilla, tiene prácticamente full de daño de AOE, su Q, su W, su ultimate y muchísimo rango. En composiciones de pokeo también se utiliza bastante, por el hecho de que Seraf, con tanto daño de área y con tanto alcance, es magnífico. También se puede utilizar en composiciones de hyper carry. El motivo es que normalmente estas composiciones tienen que intentar que la partida avance, que se llegan a late game, y Seraf tiene mucho whip cleaner, es decir, puede limpiar las oleadas de estúpidos enemigos con mucha facilidad, y por tanto es un buen cerrojo. Ahora, en composiciones de cazada, se puede usar, pero no es el mejor campeón. ¿Por qué? Porque Seraf donde más brillas con el daño de área, no con el daño de un objetivo. ¿Se puede usar? Sí, pero no es la mejor opción. En composiciones de hipermovilidad, no. Seraf no se mueve, ni con el fantasmal vais a moveros mucho. Es un cono, a veces se le dice a Seraf de forma cariñosa que es un cono, una pirámide que está quieta. Por lo tanto, en ese tipo de composiciones, no. En composiciones de asedio masivo, se puede usar, se puede usar, porque con tanto rango y tanto daño de área, los asedios que realizan a Seraf son muy buenos. Pero realmente, como tira las torres tan lento, hay mejores opciones, en ese sentido. Y creo que ya habríamos acabado. Estas son las posibilidades, las posibilidades que hay con Seraf, en términos de composiciones de equipo. Y ya habríamos acabado con la guía. Yo espero que os haya un momento. Me faltaba una. Me faltaba el Split Push. Me faltaba el Split Push. En referencia a composiciones de Split Push, el Seraf se puede usar por el muy buen Quick Cleaner que tiene y, por lo tanto, puede bloquear una zona mientras el Split Puser siga avanzando por su línea, para ocasionar un autónico destrozo de los enemigos. Y además, en términos de seguimiento, también es bueno, porque si el equipo enemigo va por tu Split Puser, con todo tu rango le puedes existir. En ese sentido, también se puede utilizar. Estas ya sí habrían sido todas las composiciones de equipo en las cuales Seraf se puede jugar. Veis que tiene bastantes. Por lo tanto, es un campeón versátil en ese sentido. Intentad siempre adaptar vuestro juego a la estrategia que está llevando vuestro equipo. Ahora ya sí que sí, habríamos acabado. Like si os gusta, suscribiros para seguir al tanto de más guías y más contenido de League of Legends. Si os gusta mi canal y mis vídeos, compartidlo con muchos amigos, con los vecinos, para que pueda seguir creciendo en el mundo de YouTube. Si quieres dar en contacto conmigo, seguidme en mis redes sociales, link en la descripción del vídeo, Facebook o Twitter, la que prefiráis. Y si os gusta mi canal y mis vídeos, compartidlo con otros amigos. Ah, ya lo he dicho otra vez, me estoy repitiendo mucho en esta guía, porque llevo muchas horas haciéndola y estoy un poco cansado. En definitiva, en definitiva, no olvidéis de ver la parte 2 y nos vemos hasta la próxima. Adiós.